Música Han botado gente a la calle, han sacado gente que ha vivido años y años, es porque las noticias dicen que llega acá como 5 millones de turistas, entonces pues quieren para gente turística y el pueblo y la gente que hemos vivido siempre, que hemos estado con ellos, hemos pagado el dinero, ¿dónde? ¿dónde quedamos? ¿Por qué nos quieren hacer esto? Somos seres humanos, nosotros no somos animales. Música Música Es una cuestión especulativa de coger la vivienda que se utilizaba antes para vivir y utilizarla en lugar de para vivir para generar lucro y para generar beneficio para unos pocos que no sabemos ni quiénes son y a la vez pues está desplazando a todos los vecinos que antes vivían en el barrio que ya con estos precios y con esta situación pues ya no pueden permitirse encontrar una vivienda en este barrio, ¿no? Música 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 La solución al sinogarismo es la vivienda. Indudablemente parece algo muy lógico y demás, pero con esto a lo que me estoy refiriendo que la solución no son los albergues ni los centros masificados de personas, sino que realmente, si realmente queremos paliar el sinogarismo, tenemos que hablar de viviendas. Música 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 Música